¿Qué tal mis amigos de YouTube? Hay una canción muy, pero muy solicitada y ahora especialmente que se acerca el Día de las Madres y es dedicada para todos los inmigrantes con mucho cariño para todas las personas que esperaron con ansias esta canción y gracias por su paciencia Collar de lágrimas El ritmo es Foxin Kaiko Hagan clic aquí para que se vayan a hacer el ritmo que aprendan primero el ritmo Ahora no voy a enseñar el ritmo voy a enseñar directamente la canción para no perder mucho tiempo bueno, entonces el ritmo ya sabemos va a haber aquí una pequeña variación entramos en Si menor entonces, Si menor y ahora Si fa así entonces aquí cambia un poquito siempre, en toda la canción en toda, toda, absolutamente toda la canción cuando ustedes vayan a Mi menor entonces entramos en la primera parte del ritmo luego hacemos en el tercer traste luego en el segundo traste y luego en el segundo traste de la cuarta sería así sexta, quinta, cuarta entonces sería así entonces aquí va un acorde disonante que es Do sostenido disminuido consiste en el primer dedo en el cuarto traste de la quinta cuerda el segundo dedo en el segundo dedo en el segundo dedo en el tercer traste de la cuarta cuerda y el cuarto dedo en el quinto traste de la segunda cuerda entonces esto es Do sostenido es Do sostenido Do sostenido disminuido Do sostenido disminuido entonces así será mi destino entonces cuando estamos en Si menor hacemos igual que cuando hacíamos en Mi menor entonces hacemos en el primer ritmo luego Si Quinto Quinto Cuarto y segundo se mantiene en Si menor luego partir en Mi menor siempre hacemos esto lleno de Do sostenido disminuido lleno de dolor entonces ahora vamos a Sol menor Sol mayor llorando aquí en Sol mayor hacemos el ritmo de de Foxy Caico regular llorando lejos de mi patria lejos de mi madre lo tenemos en el quinto traste en el bajo principal y en la cuarta cuerda tal como está en Si7 el bajo secundario de mi madre hacemos Sol y de de Si7 la segunda parte del ritmo y Mi amor Mi amor como siempre en Mi menor hacemos esto pam 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 recuerden que antes muchas personas ponen Do tan 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 pero normalmente no va a Do estoy sacando la versión exactamente como es el disco entonces y de mi amor tan tan pam 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 aqui en Si8 la hacemos completo pam 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 ahora vamos a Do and Si7 si acuerdan que yo a veces les decía que cuando hacemos bajo le hacemos rasgueo En mi menor siempre lo mismo Y en las lejanías Entonces aquí en sol siempre es el bajo principal La sexta cuerda y luego la cuarta cuerda La hira es secundaria Y en las lejanías Será mi patria Que con mis canciones Y siete Recordaré Y a mi Madre Santa Le pido al cielo Le conceda siempre La bendición Ahí viene el instrumental Esta parte del instrumental es la misma parte que se memorizan cuando dice Collar de lágrimas Es la misma sino solamente es instrumental Entonces sería Mi menor Lo hacemos como siempre Y en las lejanías Señor Que con mis canciones Que con mis canciones Te contaré Y a mi Madre Santa Le pido al cielo Le pido al cielo Le conceda siempre La bendición La bendición Igual aquí para hacer La bendición Nos quedamos en mi No vamos a do mayor Recuerden Estoy sacando la versión del disco No va a do Entonces La bendición Terminamos La bendición Y ahí termina Entonces cuando ustedes quieran practicar en el disco Solamente le ponen un puente Y el segundo traste Y practican tal como el disco Y si tienen la voz alta Si es por la voz de mujer Le suben Le suben más el capo Y ese sería Porque voz de hombre Yo creo que en todo De mi menor Sale a cualquier persona Cualquier voz Eso es todo Espero que Les haya servido